¿Qué es el Gato Fest? Va a haber stands y va a haber muchas adopciones y es todo para tus datos, desde juguetes, plásticas, que ya dije lo mismo, ¿verdad? Pero vayan al Gato Fest, van a encontrar todo para sus gatos, plásticas y aparte van a ayudar a muchos asilos que nos dedicamos a rescatar gatos. ¿Dinos cuándo, dónde y cómo podemos llegar? 17 de febrero en el Parque de los Venados. Muy bien, ahí nos vamos a ver. Hola Margarita, ¿vives aquí en esta colonia, no? No, vienes de visita. Vengo de visita. Oye, hola, ¿cómo estás? Bien, yo soy Macario. Hola, estamos haciendo una encuesta sobre, ¿tú sabes que ya se aprobó la ley de defensa de los animales? No, desconozco. ¿Y la asamblea definitiva hace unos meses o al diez? No, 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 no. ¿Qué opinas que los animales ya tengan una? ¿Qué opinas que los animales ya tengan este...? ¿Qué opinas que ya tengan? ¿Halechos? Ah, perfecto. ¿Vienes de paseo con tu nieto? Sí. Ay, me parece bien. Oye, ¿sabías tú que ya se aprobó la ley de la maltrato a los animales? ¿Sí ya sabías? Sí. ¿Qué opinas? No, está bien. ¿Sí? Sí, no, yo la maltrato, ahí viene todo el tiempo conmigo. Ay, ¿cómo se llama ella? Perla. Perla. Oye, rápidamente. ¿Y qué opinas de que ya se les dé cinco años de casa a quien maltrate perritos, animalitos? No, está bien. ¿Sí? Sí. Muy bien, ya te dejo que vayas con tu nieto. Bye. Hasta luego. Bye, bye, bye. Hola, Léo. Hola, mijo, ¿cómo estás? Hola. Hola, Léo, ¿cómo estás? Eres igual de león que yo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama tu león? Ahashi. Ahashi. Hola, yo me llamo Melquiades. Qué bonito perro tienes. Oye, ¿sabías tú que ya hay una ley de defensa de los animales? ¿No? Ah, bueno, lo que pasó era de Zapata, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú de que ya hay una defensa en defensa de los animales? ¿Y que ya se les va a dar caso a quien maltrate un animal? ¿Sí? Eso. Muy bien. Yo sí te dejo con tu dueño. Bye. ¿Tú eres su papá? Eso. Gracias. Bye. Bye. Hola, amigo, ¿cómo estás? Yo soy Melquiades. ¿Tú? Yo, Alma. Hola, Alma, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Alexa. Alexa, ¿y tú? Yosman. Ay, Yosman. Ay, qué bien. ¿Y tú? Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal los cacahuates? Bien. Bien, y te gusta. Ah, gracias. Gracias. Este, oigan, ¿ustedes saben que ya hay una ley que protege a los animales? Ah, sí. Sí. ¿Sí? Una ley de que... ¿Qué opinan ustedes de que haya ya una ley que dé derechos o que proteja a los animales? Está bien. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, que no son los dueños y porque ven a los animales les pega. Y eso está bien mal, ¿verdad? Eso no debe de ser. Oye, ¿y sabían ustedes que ya se les va a dar cárcel a quien maltrate a un animal? Está bien. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque... Porque... Pero grítame, Vero, no te escucho. También son seres ricos que merecen respeto también. Sí, ¿verdad? Sí. Como todos nosotros, bueno, como todos ustedes. ¿Ustedes no lo sabes tú que ya hay una ley de defensa de los animales? ¿No? Sí. O sea, sí o no. Sí. ¿Sí? ¿Y qué opinas de que ya se les dé cárcel a quien maltrate animales? Ah, pues es bueno. Como mucha gente que sí los maltrató. Sí, ¿cómo qué tipo de maltratos tú has conocido? Los dejan en las azoteas, ven. ¿A los animales? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad?